Hola a todos, gracias por seguir mi canal. Hoy estoy en Dolfsland, una provincia en el centro de Suecia, en una zona con muchos lagos, como podéis ver, y es un lugar hermoso, fantástico. No puedo hacer un vídeo live porque la cobertura es mínima y en muchos lugares no hay ninguna, lo cual es fantástico también, así que aprovecho a filmar porque con un ambiente como el de hoy es que da ganas, la verdad, es hermoso este sitio. Y cuando estás en la naturaleza pueden pasar muchas cosas y me gusta estar preparada con mi fantástico llaverito que ya habéis visto en algunos otros vídeos. Cuando mezclas lavanda, limón y menta es fantástico para las reacciones alérgicas y a veces cuando estamos viajando pues encuentro a alguien que tiene alergias, alergia al polen, por ejemplo, y eso es algo que les puede ayudar un montón. La lavanda, por otra parte, nunca me voy sin ella porque cuando tengo una ampolla en un zapato me pongo una gotita y a la tarde otra gotita y se va la ampolla en nada. Y una vez que me salieron ampollas por meterme en tortigas se fueron ante mis ojos, fue una cosa como de 20 segundos, una cosa increíble la verdad. Y para picaduras de insectos, aquí hay muchos mosquitos entonces te puedes poner melaleuca para protegerte un poco de los mosquitos. También hay una mezcla que se llama Terrasil que te la puedes untar y fue genial con las garrapatas se ensuece muchas garrapatas y si te han picado, pues la lavanda con eso está estupendo. Y vi un vídeo muy interesante que alguien se le había hecho una... se le había metido una pequeña araña roja en la piel y se puso una gota de aceite de peppermint del de menta piperita y la arañita se fue caminando es que obviamente no le gustó la menta está genial así que bueno, con esto apaño un montón de cosas básicas hay un trío para la migraña por ejemplo y después para los resfriados, para indigestiones esta mañana desayuno estupendamente nuestra amiga había hecho pan casero y yo normalmente no como gluten pero con pan casero hago una excepción así que me preparé una capsulita con digessen y lemon y lemongrass y me comí el pancito con queso brie que me encanta, tiene lactosa pero así lo puedo digerir bien así que es una cosa estupenda de tener vuestro botiquín de emergencia este llaverito lo podéis conseguir en doterra y os enseño como llenarlo con vuestros aceites favoritos gracias por seguir mi canal si te ha gustado esta información te invito a que te suscribas y así no te pierdas el contenido que voy colgando y a lo largo del verano lo voy a colgar desde algunos lugares muy especiales un beso